El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que para quien tiene miedo, todo son ruidos, y parece que a esta frase se acogen los maestros porque no les ha faltado argumento para rechazar el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Su temor está fundado en que no existen las condiciones sanitarias, que quieren una dosis más de vacunación y que no todos están inmunizados, y quizás tengan razón. Sin embargo, ¿cómo explicarse que los maestros se vean en los centros comerciales, en cines o vacacionando sin el menor miedo? Hoy en día, la mayor parte de la burocracia está elaborando, al igual que la iniciativa privada. Los maestros pueden retornar como han regresado los trabajadores de las guarderías particulares y del Seguro Social. La decisión está tomada. Por lo pronto, 1,499 maestros de 19 municipios en fase 2 tendrán que volver al salón de clases para atender a 23,963 alumnos en educación básica. No hay otra salida. Llueve, truene o relampaguee, tarde o temprano se tendrá que salir de la zona de confort, dejar el miedo a un lado y regresar a la escuela. El maestro debe reconocer que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Está usted informado.